Personajes un poquito diferentes, un poquito más independientes y un poquito más proactivos Pero de todas maneras vamos a ver por qué Azir todavía nos puede dar unos cuantos momentos de destellos con esos derrapes y definitivas Y evidentemente era necesario que tuvieras un poquito de daño de poder de habilidad en la composición Cierra el draft outplay con otro de los clásicos de la Midlane, vuelve Syndra, lo hemos visto aparecido Bueno, la gracia era marcar al support y pegarla a la de carry Bueno, también, sí, sí, sí ¿No te daba daño extra? O espera, ahora me lo cuentas, eh Ahora me lo cuentas porque van a intentar acabar con la vía de bovista que está muy muy tocado, que está sentenciado De hecho se acaba muriendo, no tiene destello, va con Ignite y con teleport, así que es primera sangre para Maxlor Y además el back es terrible, evidentemente, con 16 minions, compra una espada larga, no hay mucho más que pueda rascar En esta partida Marky se lo va a pasar muy bien si siguen las cosas así Sí, ya se lo ha pasado bien con Kennen antes, aunque ha ido muy separado, Gido con Dual Ojo con esto, es buena, el empotrón ahí contra la pared Mencer que a punto ha estado de rematar a Mauki, que se va a quedar nada de vida Y fíjate con Maxlor, eh, que siga lo suyo, Maxlor que invade una vez más Va a perseguir a Anónimos a través de los muros, ni siquiera nadie puede pararle Viene el teleporo en el apoyo, cuidado con Mauki que está muy tocado Cuidado con Mauki que no tiene absolutamente nada Viene el loca por parte de Reder, viene Kenzuke Y va a sacar el asesinato, viene Víctor también a la zona, está completamente solo Diría que lo saben, efectivamente, van a intentar ir hacia él, está rotando Movistar también, ha venido andando, lleva media hora a este chaval Le deben doler las piernas ya de cruzarse todo el mapa No creo que puedan sacar mucho más aquí la jugada que le sale redonda a Movistar Riders Efectivamente, porque ya no solamente es la kill Y si llega a acertar creo que gastaba el como entero Pero Maxlor está esperando Cuidado con esto, porque está Anonymous también Salta Maxlor, el daño es tremendo Viene Kenzuke a rematar la kill Lo que pega a Talon, no tiene sentido Reder que llegaba pero demasiado tarde Anonymous que recibía algún ligero castigo Pero bueno, la kill ha subido el marcador para Kenzuke Que quiere un poquito más, eh, ojo porque Anonymous se está metiendo aquí quizá más de la cuenta Viene Dual también a la jugada Ay, 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 que se han puesto agresivos en el peor momento La ultimate de Anonymous es muy, muy mala Se va a morir el jungla de Outplay Y esta kill se la va a quedar Maxlor Vamos a ver si no consigue sacar algo más el equipo de Movistar Riders Porque maldito más bien es Reder Lo ha visto con el guardián Tira de destello, gasta el daño colateral No hay más problemas Eso sí, objetivo neutral para los chicos de Madrid Bueno, pues ahí está Este heraldo que le va a permitir a Maxlor ponerse con más ventaja Veremos dónde lo utilizan Se han quedado una placa arriba Se han quedado una placa en la bolding Todavía las torretas que están bastante enteras Pero aún así Vencer es una persona muy tranquila Muy calmada Tres placas que se ha quedado Ha obligado a que se marche Miss Fortune Y cuidado con Anonymous Ojo con esto Ay, Dios santo, lo que pega a Marky Ay, Dios santo, la ultimate de Anonymous Ha sido muy mala De hecho, se puede acabar muriendo La kill es para Marky Que se cure una barbaridad Gana tiempo Vamos a ver qué puede hacer aquí No lo van a matar El buffo rojo que le viene muy bien al top leader español Aparece Víctor también en la jugada Ahora sí que puede estar sentenciado Ay, Teleporen Kenzuke Veremos si quiere venir en el apoyo No tiene pinta Ultimate de Víctor El dispersal a los débiles Que es muy sencillo Y la kill para Bobista Sí, pero mientras tanto Siga Felios y Poppy Trabajando en esa torreta del carrel inferior Podría ser la primera torre Rota Maxlor bien a medio Aquí todavía no han caído placas Pero el heraldo está más que disponible Vamos a ver qué quiere hacer Raiders Porque si utilizan el heraldo En la parte de abajo Podrían ser dos torres Aún así de momento parece Que van a optar por no hacerlo Quiere denegar los lobos Maxlor Porque sabe además Que esas cinco placas de la bolding Van a caer una detrás de otra Dual se calienta Tiene a Maxlor detrás Mira Dual, mira Dual Él solito prácticamente Ha acabado con la vida de Reder Pero Dual se puede acabar muriendo De hecho la kill se la va a quedar El support plate Calentadita aquí Por parte de Movistar Raiders De todas maneras Tampoco tenía la premura Si la tiene ahora Y hay un tres contates arriba Ojo con esto Porque Maxlor saltaba agresivo El muro La torreta que puede jugar También un papel importante En la jugada Ya no porque se están separando Viene el telepon en la polla Pero no vimos que se ha quedado Completamente aislado Del resto de sus compañeros La ultimizar Va a ser buena Allí entra Raka También con toda la pala Bienvenido Les pone Contra el muro Lluvia de balas Marky muy tocado Consigue salir de la torre El que se acaba muriendo Es Reder Quiere un poquito más Movistar Raiders Van a plantar el heraldo La torreta Por lo tanto Que se va a caer Mauki y Movista Lo tienen muy difícil Para salir con vida De esta jugada Prácticamente imposible De herida Cae la torreta Entra Kenzuque Y esto que va a ser Un desastre Para el equipo italiano Movistar Raiders Que ya cuenta Con 8.000 de oro de ventaja Y pueden ser más Porque el heraldo Pega otro cabezazo La oleada está aquí Y ese es un Graves Que es una auténtica bola De demolición Contra las estructuras Marky se va a poner a melee A aplicar todas las balas De Graves Hemos hablado antes De cuántas placas Se podía haber llevado Movistar Raiders ¿Cuántas ha llevado ahora? 15 Todas Una de cada ellas Todas absolutamente Y Marky sigue buscando El 2 contra 1 Y viene Maxlor No le van a matar Es que aparece Maxlor Aparece Dual Tiene aquí guardaespaldas Marky todo el rato Un telepora a la espalda Por parte de Uplay Pero yo creo que puede ser Una sentencia de muerte Porque también está llegando Vencer a la jugada El rootmustle bueno Por parte del tirador De Movistar Raiders Movistar que va a caer hoy Y Otibe Vigilia Lunar Y se acaba muriendo Movistar Mookie con el destino Parece que sobrevive Pero mientras tanto Dual se está pegando Con Anonymous Veremos que puede hacer aquí El jungla de Uplay Lo tiene muy complicado Salta al otro lado del muro Y le va a perseguir Maxlor Que tiene un campeón mejor Aún para soltar muros Le van a cazar Maxlor está tocado Cuidado que no se caliente De hecho Se acaba muriendo Le saca el dedito dual Y dice Vale crack Mejor me voy Os echamos de menos Llevamos dos años Sin eventos presenciales Cerra con público Queremos de nuevo Reencontrarnos con la gente Un ciclo ¿no? El último evento presencial Fue la Iberian Cup de 2019 Sí El primero va a ser la Iberian Cup De 2021 Aquí en Barcelona No nos iremos muy lejos Pero desde luego Que lo vamos a hacer especial Para todos vosotros 10.000 de oro En esta partida En 16 minutos Ya hemos hablado De que la composición de Raiders Según pasara los minutos Iba a ser buena En igualdad de condiciones Bueno Aquí están Porque Maxlor tiene ganas De pegarse todo el rato Ya dual ni te cuento Venía por el flanco Al final Se replegaba a tiempo Mira Movista ¿Qué le está pasando? Se muere Contra Kenzuque También debería caer Ahí el midlaner De Movistar Raiders A manos de Víctor Que llegaba con el poder Desatado de Syndra Para rematarlo 12-4 en el marcador Aquí defendiendo las torres Como puede No sé qué ha sucedido Cuidado De tres ediciones han ganado Dos Si no me equivoco Kenzuque Que lo va a tener más complicado Porque Dios mío Desaparecido Vaya burceada Víctor que se comía el muro Después con el destello Llega la última Y de Anonymous Para hacer algo de tiempo Dual que están todas las fiestas El martillo es muy muy bueno Maxlor que saca otra kill Mira un teleporo a la espalda Un poquito tarde Que come daño Aparece Camil Y según aparece Le dice Dual Tú no juegas Contra el muro Y burceada Anonymous Que va a caer A manos de Maxlor Esto que le pinta muy bien Al equipo de Movistar Raiders Debería ser un Esterrag No puede jugar Oldplay Según aparecen por la zona Acaban explotando Todos los jugadores Del conjunto italiano La partida Que la tiene completamente Movistar Raiders Efectivamente Estamos ya pasando Los 13.500 De oro de ventaja Minuto 19 Y es que no hay Nashor En la grieta Pero Movistar Raiders El inhibidor Se lo lleva Y además Maxlor dice Los objetivos A mi me da igual Yo me quedo los lobos del rival Ayudando ahora A pulsar el carril central Pero su equipo parece Que está más pendiente Ya toca los mejores de 5 Ahora ya viene la prueba de fuego Ahora sí Rivales a priori Un poquito más complicados Cuidado con esto Raiders que se calienta Martellazo de dual Que se hizo Este chaval Se va a morir Mauki Marky es el que saca El asesinato Quieren cazar a Víctor Y lo van a conseguir O no Si finalmente Lo acaban rematando La kill Que se la va a quedar Vencer en este caso Encima de Camille Que se ha muerto también Tan solo sobre ahí Anonymous y Raider Va a dual A por ellos La W Nadie puede saltar Nadie se puede mover Anonymous que va a caer Raider también Es otro ace Otro 5 por 0 De Movistar Raiders Que ahora sí Va a poner el punto y final A la partida El punto y final A la serie Y van a sellar su pase A cuartos de final Lo ha intentado A Movistar también Con un flanqueo Pero no ha podido conseguir Nada La primera partida Han sido 24 minutos En esta segunda En Lexo explota Según estamos rozando El 22 Con lo cual Movistar Raiders Que ha jugado Menos de 50 minutos De League of Legends En este mejor de 3 ¡Gracias!